El medio ambiente por fin nos preocupa a todos. Pero, ¿qué vehículo deberíamos conducir para cuidar nuestro planeta? El híbrido original puede ser una buena idea. Un vehículo creado por Toyota no como una solución, sino como una iniciativa en constante desarrollo. Porque queremos que, algún día, consiga el objetivo de cero emisiones. Este año, Toyota Prius y un millón de conductores cumplirán 10 años cuidando el medio ambiente.